¿Qué hiciste? Oye, estoy en una sesión sin gente. Bueno, hay poquita. Ay, hay un nivel 790. Esa cosa tiene que ser hack. Sí, es que yo tenía mi cuenta. Igual la había hecho una así en Play 3, pero le puse nivel 400. Ok, hazme la invitación. Ah, espera. Creo que sí me llegó. Ahí está. Ok. Hablando de fórmula. Tengo uno que se parece mucho aquí en mi garaje. No, 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 no. Ya me acordé. No. No es cierto. No es cierto. Ya conozco esas conducciones. Pero sí, pero sí, granada. Esa risa me hace desconfiar 100%. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No, no, no. Rebanada de... ¡Ey! Como un p***o. O sea, que haces la p*** a golpes. Eso no es p***. Ok, ando aquí. Me mejor pido el carro. Ah, te invito para que lo veas. Si, tú no lo destruyes o... No, es que... Es que alguien lo va a destruir. No, tú y yo. Ah, me quieren pegar. Pero alguien quiere muerir. Le di un golpe y un tiro a la cabeza a la vez. Porque traigo esto ya no es tan difícil. No es tan difícil. Le pegué. Yo me volteé la cabeza. No, yo creo que yo. Yo creo que yo. Es algo malo para los diez, para los dos unirnos. Ok,? Voy a ver el color. Los tres comestantes se van los dos. Ah, que es un desastre en el alcoh. Dime, 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 vean las ventas de los autos que quieres decir, estaría muy bonitito. Vean que puede llegar por acá más fácil. Bueno, ahora tenemos nuestra forma extraña de entrar. Vamos, vamos, sigue la policía. Casi lo buggeas. Ok, te hablo por Skype. Ok, te hablo. Bueno, bueno. Na, 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 na. Vale, solgar yo aquí y hablar yo. Ay, 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 ay. Yo está robando dinero. Oh, que querés. Ni es mío el carro y lo estoy modificando y ni me lo voy a quedar. Gastando el poco dinero que tengo. No sé ni dónde puse el color. A ver, claxon, pues nomás le tienes que dar donde dice color y ya. ¿Compramos de este claxon? Desde Liberty City. Ya está 75 mil. Ah, mira, es azul oscuro. Azul oscuro, gracias. Me gusta. A ver, metálico es azul. Voy a comprarlo. Qué cosa. El claxon. No, estás loco, ten caro. Lo pinté azul oscuro. Solo son 75. Sí, solo son 75. Tengo 162. Ah, bueno. O el de San Andrés. A mí me gusta más el de Liberty City. Sí. Explosivos. No le voy a poner nada. Si no, no lo voy a perder. Me parece el carro de Spiderman, pero me gusta mucho como lo dejé. Ya estoy afuera. Yo también. Tengo un carro como el de Spiderman. De Spiderman. Como dirían los españoles. Ah, perro. Qué chévere. Sube, vamos a matar gente. No, explotame. Quiero que armé sin recompensa para poder... Ah, andar haciendo esto, el trabajo bien. Explota en mi... Ah, mira, tengo un C4. Espera, espera, en este no, en este no. Si me gusta... Lo pegaste, ¿verdad? Sí. Disparale. ¡Al C4! No, ya no, ya no, ya no. ¿Por qué no? Mira, tengo gasolina también. No, porque es el carro que me gustó. Mi carro. ¿No quieres gasolina? No. Es gratis. Vamos. Mi carro, mi carro. El auto de Spiderman, no. Mira, ya lo conseguí. ¿Qué, a ver? ¿Qué es eso? Una franco pesada. ¿En el camión? Mira, se mata así. ¿Qué? Soy un ninja. ¡Desapareció el C4! No. No. A ver, ponlo a ver si explota. No. Ay, qué bueno. Si vi que desapareció y dije... Todavía me atropella. Todavía me atropella. Vamos a aprender a manejar. No, ya va, listo. No, tú no. Ahora me sigue la policía. Ya te contraté. Bueno, te mando invitación. Sí, voy por mi carro. Y llegué a matar. A mí no. Lo bueno es que tengo a mi minigun. Te mato. Mira mi carro. Mira, 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 hace donitas. Mira mi minigun. Vente. Uy. Ay. Súbete a tu carro, ándale. ¿Por qué andas vestido como Caid? ¿Quién es Caid? El anciano de Rainbow Six. Ah. Waa. Te ve chido pero yo... Qué tú le quitaré esas dillantitas de atrás. Cómo qué... le quitarías las dillantitas... Vamos a chocarte. Esas que trae de atrás. Uh, cuidado. Es el estabilizador. Sí, pero... se ve feo. Pero es el estabilizador Oh, pero se ve feo Y sin el estabilizador puede seguir haciendo caballito Sí, pero no es tan alto Como eres, mamón ¿A dónde vamos? Pues no sé, desde hace rato te mi invitación, genio Ay, mi carro Ah, pero si lo controle Mira, tienes un C4 Órale Vamos a morir los dos Bueno, bueno, ya te fuiste ¿Qué es el Phantom? No sé qué Es un trailer muy bonito ¿Y dónde está? Pues ya lo marqué Ah, cierto, es el Club de Motos Pues te aparece en azul En azul Yo tengo solo naranja En el mapa, menso ¿Cómo se ponía el mapa? ¿Qué cuánto no juegas esto? No sé Bueno, pues fue muy buen camión La verdad, digo, muy buen carro No lo explote Me gustó como lo modifique Ah, ya Tú eres el azul Te digo Verificamos A lo acá Ay, por el sujeto de la moto Me han puesto en los videos de GTA los que tenía Porque eres pobre y de nivel 300 y así ¿Qué les importa? Sí o no Creo que el dinero se tiene que gastar Sí Creo que acabo de hacer una destrucción bien bonita Y yo voy a hacer una más cuando encuentre los C4 ¿Qué vas a hacer con C4? Exportarte Por eso no iba a sacar el formula No, exportarte porque me mataste ¿Tú me mataste? Estamos a una y una ¿Dónde estás? Estás haciendo la misión para que nos den dinero Ah, voy a ver tu buce Y matando mucha gente Se aprovechan de mi nobleza Si no hay helicóptero Vengo para acá ¿Cómo se manejaba el helicóptero? Eh, como con un carro pero tienes hélices en vez de llantas Hace chucu 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 Con permiso Ay, ay Y casi tiró el trailer al agua Que vivan los capines Que vivan los capines, Uriel ¿Qué es eso? Es que ellos se llaman los capines Así que ellos dicen que vivan ellos Mi pino madre Me voy a atropellar los capines ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué esta cosa no traigan? Eh, porque es un booster y no es un cargo buff ¿Quién es uno de esos? No, pero si quieres lo compro mañana ¿Para qué quieres un cargo buff tú? Ah Ah, me están disparando Mejor ya no lo compro Me están disparando en el barrio negro En el barrio negro O en el barrio de las llantas No sé cuál sea No sé cuál sea ¿Cómo le doy vuelta a estas cosas? Con la Con los que están arriba El L1 y el R1 En PlayStation 4 En Xbox No me sé cómo se llaman ¿Cuántas valias tiene esta cosa? Eh, si vas en el buzzard son infinitas Y los misiles infinitos ¿Y si me prestas la moto voladora? Híjole joven Fíjese que no puedo Ahorita me quiere matar Y no la puedo sacar Te presto la opresor viejita si quieres La que tiene ruedas ¿Cuál es esa? La primer moto que salió que volaba Espérate, ven por mí Es que no se maneja de esta cosa La que salió en el 2017 Me acuerdo cuando estaba yo jugando ¿Y la que tiene como alita? Sí, esa Ah Ah, gente, gente, gente Ok, ok ¿Para qué está haciendo ahí Uriel? Pues vine por Yo voy por ti Yo voy por ti Ten cuidado Uy Ah, no puedo entrar Y ahí voy, yo ya de reversón Pling, 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 pling Ya llegué ¿Dónde estás? Matando gente No Súbete atrás Que vivan los capines Ahí El helicóptero El helicóptero Igual no pasa nada No te cobran por repararlo No, eso es gratis Porque estén Seguro ser ¿Y qué otro ¿Qué otro tienes de seguro ser? Varios Los que te parezcan gratis Me encanta el tecambio ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Sobre, gente! Oh, mira Puedo disparar Y recuerda No des el iPhone 5S en 2020 Va en la mierda ¡Quítate, chiquítate! ¡Frena, frena! ¿Qué? Yo aquí me bajo Uno me empezó a disparar Así que Aguántame un tantito Mánale, puñetón ¡Ya! ¡No! ¡Ay, taxi ni Uber! Tenemos tiempo Hoy voy para atrás No, ya Voy a agarrar la moto Y el que maté ¡Ay, volteaste un carro Y me choqué conmigo Hay muchas cosas volteadas Donde yo paso No Y me choqué con la cabineta Por eso nunca manejo en la primera persona Ah, yo siempre lo hago Otra cosa es que algunos sí sepan Yo no me acomodo Yo sí, a mí me encanta Bueno Otra cosa es que había manejado Así es de que abrí GTA en Xbox Y me encantara Se vea bien genial ¡Wow! Acabo de ver La mejor primera persona que hay Parecía un video del Call of Duty Y todo ¿Tú a ti es el Call of Duty Mobile? Ah, sí Ah, sí corre en iPhone 6 ¡Artrudo! Lo juego con una amiga A perro tiene amigas Ajá ¿Qué en Puebla no hay hombres o qué? Es que no había para hombres ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Me desmamo! ¡Sí! 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 ¡Ganamos! ¡Wow! ¡60 mil hacía los tontos! A mí me dieron 20 ¿Es realmente, nigga? No seas mentiroso No seas mentiroso No puede ser que te han dado eso Estamos como socios Y hace pum Y hace pum Y pum 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 Que flotaste Un camión